Esta mañana se ha celebrado la presentación de la primera edición de la TEDx Shardín do Posío, una iniciativa que nace en conmemoración al centenario del Grupo NOS, con la intención de recuperar la inquietud divulgativa y el objetivo de compartir ideas que nos abran las puertas a un futuro mejor. Se trata de un evento anual en el que algunos de los pensadores y emprendedores más relevantes del mundo están invitados a compartir pensamientos. Por ello, el 30 de noviembre será una fecha importante para la innovación en la ciudad orenzana, en la que se compartirán charlas de inteligencia artificial, educación de futuro, además de la colaboración con Carlos Caraglia, quien dará voz al problema del calentamiento global y sus graves consecuencias en los polos.